No, 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 no Si yo solo uso el tiempo para pensar en ti Después de andar por el mundo perdido ya ves que solo mi amor es para ti Te quiero, te amo, te amo y te quiero eso jamás me cansaré en yo de decir Un amor por ti es más sincero que solo mi corazón es para ti Que desde que te he conocido solo uso el tiempo para pensar en ti Después de andar por el mundo perdido ya ves que solo mi amor es para ti Te quiero, te amo, te amo y te quiero eso jamás me cansaré en yo de decir Un amor por ti es más sincero que solo mi corazón es para ti Solo con su chinta y siete, cumbia Surpresa me enamora, no me hace feliz Yo quisiera tenerte en mis brazos, explícate y decir Que desde que te he conocido solo uso el tiempo para pensar en ti Después de andar por el mundo perdido ya ves que solo mi amor es para ti Te quiero, te amo, te amo y te quiero eso jamás me cansaré en yo de decir Un amor por ti es más sincero que solo mi corazón es para ti Que desde que te he conocido solo uso el tiempo para pensar en ti Y después de andar por el mundo perdido ya ves que solo mi amor es para ti Te quiero, te amo, te amo y te quiero eso jamás me cansaré en yo de decir Un amor por ti es más sincero que solo mi corazón es para ti Música 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 Música